Saludos amigos de MasterB365.com, vamos ahora con unos pronósticos para el hipólogo de Ghostring Park que comienza a la 1 y 5, luego en micro aparte, atención, en otro micro vamos a grabar la información para Vermont que comienza a las 3 y 5 de la tarde. Por los momentos vamos a ocuparnos entonces de Ghostring que ya a la 1 y 5 se dará la partida de la primera competencia, por cortesía de MasterB365.com la plataforma que está de moda, te da un 50% adicional sobre tu primer depósito a los nuevos usuarios todas las semanas el cash bar, retorno del 10% de tus pérdidas semanales, grandes incentivos e innovaciones y una gran cantidad de beneficios para que tú juegues, ganes y cobres enseguida en MasterB365.com también a nombre de nuestra suscripción, caballos y parlay, con la información para Ghostring, Belmont también el domingo la rinconada y los parlay del socio para la MLB ayer se dieron los 3 logros abiertos que se dieron para el parlay mañanero, para el parlay temprano que fue en la tarde, entonces se puede suscribir todo esto, caballos y parlay por tan solo 25 libres a través del 0414-248-17-79, allí les esperamos. Vamos entonces con la información correspondiente a Ghostring Park Efectivamente, la primera competencia de la 1 y 5.600 metros en grama estaremos con dos marcas, la número 5, Jolanda Pride con Sammy Camacho Jr. que viene a llegar segundo y tiene mucha oportunidad 5 a 1 en las apuestas y como enemiga la que lleva Jaramillo, que está segundo en este mitin Madeira Wilde, la número 6, 5 y 6 abriendo el programa en Ghostring Park la segunda retirada número 1, Kitty Quick, estaremos con Frick to Run, la número 4 con este geniente González ella debutó llegando tercera, trajo 600 en 37-3 y está 3 a 1 en las apuestas enemigas, es Princess Dakota esta llegó a Tordilla que debuta con un trajo de 1062 muy bien y que la ratifica que puede tener alguna oportunidad y está pagando 15 a 1, el 4 y el 2 en la segunda carrera de la tarde en la tercera vamos a jugar a Jessica Bla Bla, la número 6, esta llegó con Miguel Ángel Vázquez, líder de la estadística debutó llegando sexta, va a mejorar muchísimo y está 3 a 1 en las hijas de California Chrome Valley Moon, la número 5, su más fuerte enemiga que debutó llegando segunda corriendo de atrás monta ahora Reyes Ramo, trajo 800 en 47-2 y está 5 en las apuestas, 6 y 5 en la tercera carrera que son potranquistas de 3 años, 1200 metros en arena en la cuarta, 1700 metros en arena, Saks, el número 3, nos gusta con el chileno Héctor Berrío viene de un cuarto lugar, este caballo va a sorprender en cualquier momento, puede ser hoy trajo 800 en 53 y está 7-2 en las apuestas enemigos el número 5 que lleva el tendón Pérez Universal Payday un ejemplar que tiene 2 segundos y 2 cuartos, su 4 últimas, va a mejorar también en el día de hoy puede estar ganando 3 y 5 en la cuarta carrera en la quinta fue retirado el número 6 y el número 11, 6 y 11 no corre nos gusta para ganar Thys Imprinciper, la número 2 con Emisar Jaramillo la de José Pinchín viene de llegar quinta, tercera, segunda, cuarta y está 5-1 en las apuestas enemigas la tordilla Cross Freak, la número 7, 20-1 en las apuestas con Miguel Ángel Vázquez una yegua que viene de Tampa y que tiene mucha oportunidad así que el 2 y el 7 en lo que será la quinta carrera en la quinta fue retirada el número 13 Parker Girl en la sexta no hay retirado, corre el primer fijo a través de la suscripción por el 04-14-248-1761 luego en la séptima retirados el 2 Panorama True, el 6 Vitale y el 9 Tapibrio estaremos con dos marcas Night Jumper, el número 13, este Jumper nos gusta para ganar viene de un segundo en su última corriendo bastante en los metros finales, trabajó en ese sentido y nos gusta para decidir enemigo el tordillo Varian Avenger que lleva Jaramillo que viene de dos segundos consecutivos con este mismo jinete está 7-2 en las apuestas y trabajó muy bien 851 el 3 y el 5 en la séptima carrera en octava son mil metros en tapeta, atención, amor y control el número 2 nos gusta para ganar, debutó llegando tercero muy bien esta yeguita que trabajó 851 y puede estar ganando la enemiga Sensacional Grace, la número 6 con Jaramillo que está la gran favorita, está como gran favorita dos a uno en las apuestas a pesar de que en su última llegó séptima, borren esta porque anteriormente tiene un buen tercer lugar con este mismo jinete Jaramillo el 2 y el 6 en la octava carrera en busca del pollito en brasa para la casa a a a a a a Gracias por ver el video.